¿Cuál es B? Seis. Eso es todo. Porque aquí la pregunta que te han dicho es hallar B. Y la respuesta sería C. Seis. ¿Ya? La respuesta es seis. ¿Has visto qué fácil? ¿Has visto qué fácil? Ya. A ver. La tres. ¿Qué dice la tres? A ver, lee. La cuarta proporcional de tres números A, B, C. Allá. ¿Qué me está diciendo? La cuarta proporcional. Para la cuarta, ¿cuántos términos necesito? Dime. Tres. Tres. No lo dudes. Tres, señorita. Está bien. La cuarta proporcional de tres números A, B y C. Ahí está, pues. Son de tres números A, B y C. Ahí está. La cuarta proporcional de tres números A, B y C, que son proporcionales. ¿Se acuerdan qué significa la palabra proporcionales? A ver, te voy a recordar. Están en razón. Están en relación. ¿Son entre sí o son proporcionales? ¿Qué significa todo eso? Miren. La razón geométrica. La razón geométrica. Muy bien, amigo. Muy bien. Que son proporcionales. Quiere decir, A es proporcional a seis. B es proporcional a nueve. Y C es proporcional a quince. Lito. Dice que la cuarta proporcional de tres números A, B, que son proporcionales a seis, nueve, quince, es doscientos setenta. Allá, o sea, la cuarta proporcional es doscientos setenta. Chicos, ¿cómo se saca por medio brutal, por método brutal, la cuarta proporcional? ¿Cómo se saca? Fácil. Se multiplica. ¿Qué más? Hacido. Siguiente. ¿Se multiplica ahí? Se divide. Perfecto. Ya. Entonces, esto sería así. C por B sobre A es igual a doscientos setenta. Chicos, ¿se acuerdan cuando te toqué la décima onceava y treceava, la diez, once, doce y trece propiedad? Te dije que los antecedentes y los consecuentes actúan de manera separada. ¿Puedo hacer esto? A ver, dime. ¿Puedo sacar tercia, tercia, tercia? ¿Puedo sacar tercia a todos? ¿Puedo o no puedo? Claro. ¿Cuánto sería tercia a dos, tercia a tres, tercia a cinco? Tu pregunta será, ¿los antecedentes no los tocas? No. Acá los antecedentes y consecuentes pueden trabajar juntos, así como pueden trabajar en forma independiente. Arriba, pero a todos, ¿ah? Si simplificas es a todos, todos los consecuentes. Y arriba ni lo toques. Entonces, quedaría así. Quedaría así, ¿ah? Se puede hacer eso. Aprende. A es a dos. B es a tres. C es a cinco. Ya. Y puedo hacer esto. Esto es igual a K. Lo que divide pasa a multiplicar. Ya. A ver, atiende. ¿Cuánto vale A? Dos K. ¿Cuánto vale B? Tres K. ¿Cuánto vale C? Cinco K. ¿Listo? Y ahora puedo reemplazar ahí arriba. ¿Qué piden acá? La media geométrica de B y A más dos C. O sea, otra cosa todavía piden. Ya. Puedo reemplazar acá. ¿Cuánto es C? Cinco K. ¿Cuánto es B? Tres K. ¿Cuánto es A? Dos K. Y esto es igual a doscientos setenta. Ya. Ahora sí. Ayúdame. Chao K. Chao K. O no. Ahora, fíjate acá. Chicos. Este que pase a multiplicar. ¿Quedaría cuánto? Cinco por tres. Por K. Igual a qué? Doscientos setenta por dos. Ya. Puedo hacer todavía algo. Ey. Rapidito nomás. Quinceava de frente. A ver. ¿Cuánto es quinceava de doscientos setenta? Creo que sí tiene quinceava. Se acaba en cero y en cinco. Tiene pues. Tiene tercia también. A ver. ¿Cuánto es quinceava? Tú que sácamelo. ¿Cuánto es quinceava? Dieciocho. Dieciocho. ¿Segura? ¿Segura? ¿Sí? Quinceava es dieciocho. Entonces K sería dieciocho por dos. Treinta y seis. ¿Estás segura? Doscientos setenta entre quince es dieciocho. Por favor, verifica. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, ¿verdad? Ya. Confíente. Ahora, voy a reemplazar. Dos por treinta y seis sería setenta y dos. Tres por treinta y seis sería ciento ocho. Y cinco por treinta y seis sería ciento ochenta. Profe, ¿de qué me sirve saber esto? La pregunta es, la media geométrica. Eso está preguntando. La media geométrica de B y A más doce. De B y A más doce. Profe, ¿lo voy a sacar? Lo vas a sacar. ¿Cuánto vale B? Ciento ocho. ¿Cuánto vale A? Setenta y dos. Doce. Dos por ciento ochenta. Ya, ayúdame. Tú tienes que sacarlo. Acá sería ciento ocho. Y, ¿cuánto es dos por ciento ochenta? Trescientos sesenta, ¿verdad? Más setenta y dos. ¿Cuánto es trescientos sesenta más setenta y dos? El toque, el toque. Trescientos sesenta más setenta y dos. Cuatrocientos treinta y dos. Ya. Muy bien, señorita. Ahora sí. Te hago una pregunta tonta. Para la media geométrica, ¿cuántos términos necesito? Dilo. Dos. ¿Los tengo o no los tengo? Si los tienes, uno y dos. Saca la media geométrica. Profe, pero no tiene raíz. Ya, pues entonces multiplica así. Ciento ocho por cuatrocientos treinta y dos. Dos raíz. Profe, no la veo. Mira mejor. Ciento ocho por. Acá sería cuatro por ciento ocho. O no. A ver, ¿cuánto es cuatro por ciento ocho? Cuatrocientos treinta y dos. A ver, ahora ya lo has visto, ¿verdad? Cuatro sería dos al cuadrado por ciento ocho al cuadrado. ¿Lo viste o no lo viste? Sí lo viste. Sí. El exponente dos elimina el radical dos. ¿Cuánto es dos por ciento ocho? Doscientos dieciséis. La respuesta correcta sería la de doscientos dieciséis. ¿Has visto? Al final solo me he pedido la media geométrica. Yo solo tengo que saber que eso se saca de dos términos. Y si no tiene raíz en forma directa, se multiplica y se saca raíz. Muy bien. Una capturita de pantalla, por favor, señorita directora. Una capturita, por favor. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Ya, listo. Continuamos. Seguimos. A ver si el día acabamos estos ejercicios. La siguiente clase. ¿Me han dicho que están libres el sábado? ¿A qué hora están libres el sábado? ¿Después del examen? ¿No? Ahí, ahí, ahí. El domingo sí, chameamos. Me han dado un horario un poquito más. Un poquito interesante, pero normal. De once a una. Tienen que estar ahí. Bueno, necesitan a veces no se despiertan. De once a una estarán despiertos. Ya, a ver. La cuatro. ¿Te acuerdas de la octava y novena propiedad? Ya, a ver. Atiende. Chicos, la cuatro. Mira acá. A al cuadrado. Más B al cuadrado. Es. A. A al cuadrado. Menos B al cuadrado. Como tres es A1. Chicos, ¿se acuerdan de la octava y novena propiedad? ¿Cómo se empecé la clase de hoy día? Octava y novena propiedad. ¿No te puse así? A más tres. A menos tres. Menos tres. B más cinco. B menos cinco. Te dije que era así. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Eso es, pues. Fíjate acá. Pero, profe. Date cuenta, pues. A al cuadrado es constante. A al cuadrado, al cuadrado. Lo que cambia es más B al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, sería así. Ey, se trabaja así. Así se trabaja. Entonces, esto sería así. A al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Qué te dije que se le hacía esto? A ver si te acuerdas de esa propiedad. Si acabo de hacerla. ¿Qué se hace con eso? A ver, te permito opinar. Si no, yo te lo digo. ¿Qué se hace? A ver. Se tiene que respetar lo que ves acá. Arriba se suma. Abajo se resta. Muy bien. Qué inteligente. A al cuadrado sobre B al cuadrado es. Arriba sería cuatro entre dos. Ya. Ahora, esto se puede expresar de otra manera. Se puede expresar así. A B al cuadrado. Y cuatro entre dos es dos. Con lo cual ya terminó. Esto pasa como raíz. Quiere decir que esto queda así. Esto sería raíz de dos. Entonces, A B es aproximadamente ¿cuánto? 1,4142 y continuará. A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo la razón A y B. Esto es la razón, pues. La razón es una división. Razón geométrica. La razón A y B es aproximadamente la alternativa B. 1,41. Chí, volada. Hemos usado la octava y la novena propiedad. A ver, vamos a la pregunta número 5. Chequea. Fácil también. Ríete nomás. Un granjero tiene N animales entre patos y pavos. O sea, es una granjita entre patos y pavos. Dice que tiene N animales. Un granjero tiene N animales entre patos y pavos. Si el número de pavos es a N. Ay, 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 ya. Si el número de pavos es a N. Así se entiende, pv, pavos es a N. Es, es división. ¿Te acuerdas cómo leía esto? ¿Te acuerdas cómo leía yo esto? Acuérdate. A es a B. ¿Cómo? C es a D. Esto se entiende cómo es. No como tú lees. A entre B igual a C entre D. Eso sería en otro capítulo. En razones, S es división. No te olvides. Ya, ¿qué dice acá? El número de patos. Perdón. Si el número de pavos es a N. Como siete es a veinte. Ya, como siete es a veinte. Muy bien. Mira lo que voy a hacer. Lo multiplico por K. Lo multiplico por K. Profe, y ahora. Fácil, pues. ¿Cuántos pavos? Siete K. ¿Y cuánto es N? Veinte K. ¿Y cuánto es patos? Ahorita lo averiguamos. Ya está. ¿Cómo se está reventado? Pavos, siete K. Aves, número total de aves, veinte K. A ver, reemplazamos. Patos, no lo sé. No lo sé. Pero, ¿cuántos es pavos? Dime, ¿cuántos es pavos? Ahí está. Sería siete K. ¿Y cuánto es el número de aves? Veinte K. Ya, ahora sí. Esto que suma pasa a restar. Y ya está, pre. Ya está. ¿Cuánto había sido patos? A ver, dime, ¿cuánto había sido patos? Trece K. Trece K. Con eso ya averiguaste, pero. Sería trece K. Ahí está. Pavos, aves y patos. Ya, ¿qué me preguntan acá? Y la diferencia entre el número de patos y pavos. ¿Qué cosa es diferencia, chicos? ¿Qué cosa es diferencia? Resta. ¿Qué es diferencia? Claro, una resta, primero. Te lo están cantando. O sea, acá te dicen las operaciones. Lo único que tienes que hacer tú es caso a las operaciones. Ya, te están diciendo, y la diferencia entre el número de patos y pavos. Quiere decir patos menos pavos. Es sesenta. Pregunta. ¿Cuál será la relación de patos y pavos? ¿Qué relación? ¿Quién me dice qué relación? División. División. ¿Cuál será la relación entre patos y pavos? Ese es el orden que te ha dado. Ese es el orden. Patos y pavos. No puedes cambiar de orden. Ya. ¿Cuál será la relación entre patos y pavos al aumentar en diez el número de patos? Ah, ya. Cuando a los patos se le aumenta diez. Ya. Esta es la pregunta. Ahorita lo vamos a hacer. Esto es chivolada. Bebe, bebe, chivolada. A ver, ¿cuántos patos? Acá está, díctame. Trecek. ¿Cuántos pavos? Sietek. Ya. ¿Cuántos trece menos siete? Seisk. La sexta, sexta. ¿Cuánto vale K? Diez. Ahora que K es diez, ¿por qué no averiguas cuántos patos y pavos hay? A ver, pavos, siete por diez, setenta. Pavos y patos, trece por diez, ciento treinta. Ahora dicho, ¿cuál es la relación? La relación es una razón geométrica. Razón, relación. Escucha. Son entre sí, son proporcionales. Es una división. Ya. ¿Por qué no reemplazas cuántos patos hay? Entiende que se le ha adicionado diez. Ya. ¿Cuántos patos hay y cuántos pavos hay? Fácil. Ahí están los patos. Bebe, bebe. Acá está. Sería ciento treinta más diez. ¿Y cuántos pavos? Setenta. ¿Y esto cuánto sale? Ciento cuarenta sobre setenta. Ahora mira lo que hago. Chao, chao. Ahora, ¿qué hago? Séptima dos. Séptima uno. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación de patos a pavos? Porque eso es lo que ha pedido. La relación sería doces a uno, que se escribe también así. Doces a uno. Así de fácil. Una pregunta clásica, antigua. Antigua, una antigua. No difícil. Chivolada. Ya. La número seis. Esta sí es media tranca. ¿Por qué? Porque la gente no conoce. Es facilita cuando conoces, pero tranca cuando desconoces ciertos conceptos. A ver, ¿qué dice la seis? Juan planta rosas más rápidamente en la proporción de cinco a cuatro. ¿Te has dado cuenta? Ya no entiendes. Más rápidamente que quién. Sigue leyendo. Cuando Luis planta setas rosas en una hora, Juan planta cuatro adicionales. Ahí hay dos personas, Juan y Luis. Te está diciendo, Juan planta rosas más rápidamente que Luis, obviamente. Que Luis, así no te lo menciona. En la proporción de cinco es a cuatro. O sea, se plantea así. Este es Juan. Este es Luis. ¿En qué proporción? Cinco es a cuatro. A ver, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No, joven. Joven estudiante. No. ¿Por qué no lees el contexto? No te digo. Cualquier alumno común y corriente que caquearía de frente. Por acá, por acá. Pero no aquel que lee el contexto. Cuando Luis planta setas rosas en una hora. Mira lo que dijo. En una hora. En una hora. ¿Qué pasa con Luis? ¿Y qué pasa con Juan? A ver, atiéndeme. Mira, vas a cambiar de opinión cuando haga esto. Cuando Luis planta setas rosas en una hora. O sea, setas rosas. Lo desconocido de rosas. ¿Entiendes? Cuando Luis planta setas rosas en una hora. Juan planta el número de semanas. Chicos. A ver, ¿estás entendiendo? Cuando Luis planta setas rosas. Setas puede ser por un número. No sé por diez rosas. Veña rosas. A ver, silencio. Quien está hablando por aquí. Cállate. Ya. Escucha. Cuando Luis planta setas rosas en una hora. Juan planta cuatro adicionales. O sea, Luis seta y Juan seta más cuatro. Así está diciendo. Ya. En seis horas Luis plantaría. Ya, chicos. Esto fue en una hora. ¿Te has dado cuenta que tu compañero quería caquear esto? Te lo voy a volver a copiar acá. ¿Ya? Chicos. Tu compañero quería caquear esto. Quería multiplicar por K por K. No lo puedes hacer porque acá ya hay ZZ. Y eso equivale a la constante. Si acá multiplicas por K por K. Y acá ZZ. Habría dos incógnitas. Y eso no te conviene. Mira cómo se hace este ejercicio. Se pone así. ¿Ya? Se pone Juan, Luis en la relación de cinco a cuatro. Porque acá dice. Juan planta rosas más rápidamente. Se supone que Luis en la proporción de cinco a cuatro. Y ahora, ¿qué tendrías que hacer? Solo tendrías que reemplazar. ¿Cuánto vale Juan? Acá está pues. Z más cuatro. ¿Cuánto vale Luis? ¿Cuánto vale Luis? Z. A ver, ¿está bien o no? A ver, ¿cuánto vale Juan? Z más cuatro. Luis Z. Y ahora, ¿sabes quién hace las veces de la constante? SZ. Porque si pones por K y por Z te vas a marear. Ahora sí. Esto pasa a multiplicar. Y esto a multiplicar. Mira lo que queda. Quedaría así. Cuatro Z más dieciséis. Y esto pasa a multiplicar. Cinco Z. Ahora esto pasa a restar. ¿Cuánto vale Z? Dieciséis. A ver, ¿qué acabas de descubrir? En una hora, ¿cuánto planta? ¿Cuánto planta en una hora Luis? Dieciséis. ¿Y Juan cuánto? Veinte. Veinte. Cuatro adicionales. Claro, pues señorita. En una hora, Luis planta dieciséis. Y Juan cuatro adicionales. O sea, veinte. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Lee la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? En seis horas Luis plantaría. A ver, piensa un ratito. Piensa un ratito. Porque este problema. Sí, la gente también ha querido caquear. Han puesto por K. Por K. Y luego no les ha salido. Por eso es especial. Ya. En una hora, sería como multiplicar dieciséis por uno. Dieciséis. Y veinte por uno, veinte. Pero en seis horas, ¿cómo harías? Fácil. ¿Cuánto es Luis? ¿Cuánto es Juan? Lo multiplicaría. Ya, Luis es dieciséis en una hora. Y Juan es veinte. Pero ha dicho en seis horas. Por seis. Por seis. Ya. En seis horas, ¿de quién está pidiendo? ¿De Luis o de Juan? La pregunta es. En seis horas, Luis plantearía dieciséis por seis, noventa y seis. Esa es la respuesta. Ni siquiera me ha pedido de Juan. Mira, en una hora. Por uno, por uno. En dos horas, por dos, por dos. Sí, salió. La respuesta sería noventa y seis. ¿Has visto qué astuto? ¿Has visto qué astuto? No es tan fácil. Ya. Las siete. Ahí sí vas a llorar, bebé. Ahí vas a llorar. Ya está. Sale veintisiete. Uy, ya. Había sabido. O no te hagas, ¿ah? Ya. Ey. En la número siete, sí es un problema de alto nivel que puso la musaje en diligencia. Y hay que saber conceptos teóricos. ¿Qué es una razón aritmética? A ver, dígame. ¿Qué es una razón aritmética? Chicos, ¿qué es una razón aritmética? Una resta. De ahora en adelante, cuando te digan razón aritmética, es una resta, sustracción o diferencia. ¿Y qué es una razón geométrica? Una división o cociente. ¿Ya? Tienes que saber. Ya. Ahora, en la número siete, ¿tu compañero sabe la respuesta? La razón aritmética. La razón aritmética. O sea, la resta, pues, chicos. La resta, te está diciendo. La resta. ¿Qué dice acá en la siete? La razón aritmética de la razón aritmética y la razón geométrica de dos números. Ya. La razón aritmética de la razón aritmética y la razón geométrica de dos números. Se supone que esto es de dos y esto es de dos. Es dos coma dos. Muy bien. Hasta ahí vas bien. Calcular la suma de dichos números. O sea, calcular A más B. Si esta es la menor posible. Ahí te engañan, pues. Tú piensas que lo menor debe ser uno o dos. Y tu compañero ha dicho que sale veintisiete. Eso no parece menor. Pero así te engaña. Si esta es la menor posible y la razón geométrica es menor que la unidad. A ver, vamos a ver si tiras este tema. Ahora, voy a preguntar. Esto es teoría, no me acuerdo. Ya. Lo primero, la razón aritmética es una resta. Pero ha dicho la razón aritmética, o sea, la resta. La razón aritmética y la razón geométrica es dos coma dos. Ya, atiende. A ver, díctame una razón aritmética de dos términos. La geométrica está más fácil. Es A entre B igual a dos coma dos. Y la aritmética, ¿cuál crees que sea? Chicos, podría ser A menos B o podría ser B menos A. Ahí no hay seguridad, ¿verdad? No hay seguridad. Ya. Como este es de nivel, debe ser B menos A. No creo que sea A menos B. Profe, ¿tú puedes poner A menos B? Sí. Y en su debido momento, cuando no cuadre, lo cambio. Pero esto es una razón aritmética. B menos A es una resta. Y el otro es una razón geométrica. Ahí está. Razón aritmética, razón geométrica. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Respóndame todos. A ver, chicos. En razones y proporciones, los términos, ¿qué tienen que ser? Los términos de una razón, sea aritmética o geométrica, ¿qué tienen que ser? A ver si sabes el concepto. Negativos, fracción, decimal, cero, ¿qué tienen que ser? Chicos, te escucho. ¿Qué tienen que ser? Enteros positivos. Enteros positivos. Entonces, chicos, a los que no saben, ¿ah? Los términos de una razón aritmética o geométrica siempre tienen que ser enteros positivos. O sea, del uno para arriba. Nunca van a ser cero, nunca negativos, fracciones, fraccionarios o decimales. Entonces, bajo ese concepto, esto te han dado, dice que esto es menor que uno. Bajo ese concepto, este AB que estás buscando, tiene que ser mayor que cero. Cuando tú dices mayor que cero es de uno para arriba, los enteros positivos. Y esto ya te han dado. Y menor que uno. Profe, ¿así se arma? O sea, ese mayor que cero indica de uno para arriba. Sí, pero el otro menor que uno es el dato que te han dado. Ahora, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Ya, este está con signo menos, pasa con signo más. Y este está con signo más, pasa con signo menos. Quedaría así. B menos A. Menos 2,2 igual a AB. Mira lo que acabo de hacer. Chicos, ¿alguien me puede decir cuánto vale AB? ¿Vale todo esto? ¿Cuánto vale AB? A ver, otra vez. ¿Cuánto vale AB? A ver, habla. ¿Cuánto vale AB? Chicos, hablen. ¿No puedes leer esto? B menos A menos 2,2. ¿Sí? ¿O no? ¿Están ahí o se han ido, creo? Chicos, están ahí. Estamos acá. Ya, ¿cuánto vale A? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale A sobre B? Esta razón geométrica, ¿cuánto vale? ¿A qué es igual? B menos A. B menos A, menos. 2,2. Ya, y ahora vas a reemplazar. ¿Cuánto vale este A sobre B? Dígame cuánto vale este A sobre B. Dígame de nuevo lo que has dicho. B menos A. B menos A. Menos 2,2. Y eso tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Ahora, mira lo que hago. Esto que resta pasa a sumar, pasa a sumar. Entonces, quedaría así. B menos A. Acá quedaría 2,2. Pasa a sumar. Y acá, 3,2. ¿Qué acabo de hablar hace un ratito? Una razón aritmética y una razón geométrica solo toma valores enteros positivos. A ver, quiero que razones conmigo, por favor. Quiero que razones. Un valor entero positivo mayor a 2,2 y menor a 3,2. ¿Qué sería? 3, el único. 3, el 3. Y ahora que tienes que B menos A es 3, lo reemplazas acá. Chicos, 3 menos 2,2 es A entre B. ¿Cuánto es 3 menos 2,2? No es 0,8. Ya, es A entre B. Y esto sería 8 sobre 10. Es A entre B. Ya, mitad 4, mitad 5. Listo, bebé. Profe, ¿ya terminó? Sí, fíjate acá. A ver, acá. A es A B. Como 4 es A 5. Ya, caquéalo. Caquéalo. Se multiplica por K y se multiplica por K. Ya, ¿cuánto vale A? 4K. ¿Cuánto vale B? 5K. Descubre K. Acá sería 5K menos 4K. Es igual a 3. K sería 3. Listo, bebé. Entonces, si eso es así, acá sería 4 por 3, 12. Acá sería 5 por 3, 15. Ayer la suma de estos números sí es lo menor posible. Ya, uno es 12, otro es 15. La respuesta es lo que dijo tu compañero. 27. ¿Qué tal ese problema? Problemón, ¿verdad? Ese sí es un buen problema. Es un problema abstracto. Mucha gente ni siquiera sabe por dónde empezar. Y solo debe saber los conceptos de razones y proporciones. Una capturita de pantalla, por favor, señorita directora. Vamos. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Ya, lo puedo borrar. Ya, ahora sí. Comenzamos con otro tipo de ejercicios. ¿En la conencia o qué te pide? ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde? En la 48. ¿48? Acá en la 48. No, 8, profe. 8, 8. Ah, en la 8. Hallar la suma de los términos. Solo suma de términos. O sea, continua. A más B más B más C más A. A más B más B más C. O sea, la suma de los cuatro términos. Pero tienes que leer el contexto. A ver, voy a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, muerto esto. ¿Has visto? Algunos problemitas son astutos. Este es astuto, ¿ah? Es fuerte. Hay gente que no puede ni hacer este problema. Pero a veces así viene. O sea, tampoco es gran cosa. Solo son conceptos. Ya, a ver, atiende. A ver, atiende. La 8. Ah, la 8. ¿Qué dice la 8? A ver, atiende. En una proporción geométrica continua. A ver, dígame una proporción geométrica continua, compañero. ¿Cómo se lee una proporción geométrica continua? A entre B es igual a B entre C. Ya. Mejor dilo A es a B, como B es a C. Porque acá no hay en razones y proporciones. Si se entre, se lee como es. ¿Entiende, ah? A es a B, así como B es a C. Así se lee, ¿ya? El 8. En una proporción geométrica continua. El producto de los cuatro términos. Claro, tiene cuatro términos. Uno, dos, tres, cuatro. Ya. Está diciendo el producto de los cuatro términos. Chequea. Es 20,736. Ya. Lito. Así dice, ¿ah? Y la suma de los antecedentes. ¿Quiénes son los antecedentes? A ver, vamos a ver si reconoces. Antecedentes, dime. O sea, estos dos de arriba, estos dos. Sí, sí, profe. Correcto, amigo. Por si acaso, ¿ah? Porque de repente alguien me dice esto, ¿no? Es antecedente consecuente. Los antecedentes son estos dos de arriba. Y la suma de los antecedentes es igual al producto de los consecuentes. ¿A qué sería el producto de los consecuentes? Producto es multiplicación. ¿Qué sería? Por si. Muy bien, muy bien. Solo te pregunto para que sepas reconocer. Hallar la suma de los términos. O sea, al final lo que te está pidiendo es esto. Te está pidiendo A más B más B más C. O sea, de los cuatro términos te está pidiendo. Y esto sería A más 2B más C. O sea, sí, ¿por qué esto se junta, pues? ¿Para qué por separado? Ya, a ver, atiéndeme. Ya, acá puedes usar varias técnicas. Porque eso es una serie de razones. A ver, esto es una proporción geométrica continua. Profe, continua, medios iguales. Puedes usar esa técnica o puedes usar el aspa. A ver, yo voy a usar el aspa. Lo que divide pasa a multiplicar. Lo que divide pasa a multiplicar. B por B. A ver. B al cuadrado. B al cuadrado igual a A por C. Perfecto. Claro. Entonces, sería correcto decir B cuadrado es igual a A por C. No hace falta poner por. Dos letras juntas indican multiplicación. Y ahora mira lo que voy a hacer. Dime, ¿esto es A por C? Sí. ¿Y esto es B por B? Sí. Acá tengo esto. A por C y B por B sería B cuadrado. Igual a 20,736. Listo. ¿Cuánto vale A por C? Acá está. Sería B cuadrado. B cuadrado por B cuadrado es igual a 20,736. Quiere decir que B a la cuarta es 20,736. Lo que es exponente pasa como raíz. A ver, raíz cuarta de esto. ¿Sabes cuánto sería? 12. Porque 12 por 12 por 12. A ver, 4 veces 12 sale 20,736. A ver, a ver, a ver. Multiplica. ¿Cuánto es 2 por 12? 144. Por 12, 1728. Por 12. ¿Sale eso? A ver, 12. 12 a la cuarta. El 12 cuatro veces. ¿Sale o no sale? A ver, dime. Chicos. Funcionen. Use su calculadora. ¿Sale o no sale? Sí, sale. Sí, sale. Entonces, B es 12. Profe, entonces ya tienes esto, pues. Tienes ya esto. Ya está, pues. Sería 2 por 12. Faltaría IC. Ya tienes esto, pues. Esto es 12. Y acá también tienes 12. O sea, algo sumado con 12 y algo multiplicado por 12. Ya estás avanzando. Ahora, acá. Es 12 al cuadrado. Sería A por C. Quiere decir que A por C es 144. Profe, y ahora. Esto es un tanteo. Busca dos números que multiplicados den 144. 144. ¿Qué te parece 4 por 36? A ver, dime tú. ¿Será o no será? A ver, fíjate. Sí, es profe. 4 por 36. 144. Y ahora comprobamos. Ya. Pero no. Al revés. Al revés. Porque si pongo A4 no va a cumplir. Al revés. Al revés, chicos. Al revés. Está bien lo que hemos escogido, pero al revés. ¿Estaría bien 36 por 4? Es lo mismo. Ahora sí. Igual. 44. Pero A es 36. Mira. 36. Y C es 4. Y mira lo que da. 48 es igual a 48. Una igualdad. 36 más 12 es 48. 4 por 12 es 48. Con lo cual ya terminé. ¿Sabes cuánto vale A? 36. ¿Y sabes cuánto vale C? 4. Qué fácil, ¿no? Ahora solo tengo que reemplazar. A es 36. Y C es 4. Esto sería 36 más 24 más 4. Vamos. Sería 10, 5, 60, 64 sale la respuesta. ¿Has visto? Chiquilinada. Muy bien. La 9. La 9 sí te va a reventar. Chicos. Razones y proporciones es un tema más teórico. Más te van a preguntar teoría. Pero cuando preguntan ejercicios, también te matan. A ver, fíjate acá. Con tres números naturales. Ya. Hay una cosa que hay que entender. Este problema es de la uni. Y en la uni los naturales se equivalen a los enteros positivos. Si no, no tendría sentido. ¿Qué te acabo de decir? Que los términos de una razón o proporción aritmética o geométrica tienen que ser siempre enteros positivos. Ni cero ni negativos. ¿Te acuerdas? ¿Qué dije? Ya. A ver. Con tres números naturales. O sea, enteros positivos. Quiere decir. Ya. Que sea A, B y C. Ahí están los tres. Con tres números naturales se escribe una proporción geométrica continua. Claro. Con esto se escribe una continua. Sería A es a B. ¿Cómo B es a C? Correcto. La suma de dichos números es 28. Allá. Te están cantando que la suma de esos tres números es 28. Ya. Y la suma de sus inversas. Sabes que es una inversa, ¿verdad? La inversa de A. La inversa de B. La inversa de C. Es 7 dieciséis avos. Correcto. Luego te dice la suma de los dos números mayores. ¿Quién será el mayor? Podría ser la B. Podría ser la C. Podría ser la B. Hay que determinar quiénes son los mayores. Los dos mayores, dice. Ya. Chicos. Esto es astuto. Se hace así. Profe. Igual. Igual. El producto. Propiedad fundamental. El producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. A ver. Vuelvelo a decir, señorita. B por B es igual a A por C. ¿Cuánto es B por B? B cuadrado es igual a A por C. O sea, B cuadrado es A por C. Igual que acá. Ahora sí. Acá no puedo hacer nada. ¿Qué voy a reemplazar de un producto con una suma? Me voy a venir a la inversa. Saca el mínimo de ABC. Sería ABC. Ahora, atiende. Chequea. El mínimo de ABC es ABC. A por B por C. A ver. ABC entre A. Chao A. ¿Qué queda? BC por 1. Mira cómo queda. BC. Ahora, ABC entre B. Chao B. ¿Qué queda? AC por 1. AC. Ya. ABC entre C. Chao C. ¿Queda B por 1? AB. Ya. ¿Todo esto sobre qué? C sobre ABC. ¿Igual a qué? 7 dieciséis avos. Profe, no veo nada. Continúa, continúa. Tranquilo. Razones es así. Para matarte es cuando no sabes. BC más AC más AB. ¿Sabes qué saldría? 7 dieciséis avos ABC. Ahora dime. Fíjate acá. ¿Qué cosa era A por C? B cuadrado. ¿Y por qué no lo reemplazas? A por C. Reemplázalo por su valor. Quedaría así. BC más B cuadrado más AB. 64. Igual a 7 dieciséis avos. Ya ABC. Ahora, ¿cuál es el factor común? A ver dime. ¿Cuál es el factor común acá? B. B, profe. B. Entonces, muy bien amigo. Sacamos el B. Acá quedaría C. Acá quedaría la dos B. Salga un B, queda un B. Acá sale el B, queda A. Igual a 7 dieciséis avos ABC. ¿Qué crees que puedo matar? B. 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 Ahora, piensa. Ey, ¿el orden de los sumandos alteraría la suma? No. O sea, decir ABC es lo mismo a decir C más B más A. ¿Sigue siendo 28 o ha cambiado? Sigue siendo igual, profe. Entonces, lo cambiamos. Sería 28. 7 dieciséis avos AC. Ahora, mira. Séptima 1, séptima 4. C es igual a 64. A por C, lo que ha dicho tu compañero, 64. Y ahora que tienes eso, vienes acá. Sería B cuadrado. A por C es 64. Pasa como raíz. ¿Cuánto vale B? 8. Ya. A es 8 y A por C es 64. Ya, profe. ¿Y ahora qué hacemos? Fácil. Venimos acá. C no lo sé. Si quieres, ahí no. Si quieres, acá. Acá, el primero. A no lo sé. B es 8. C no lo sé. Pero la suma es 28. Pasa a restar. A más C. Sería 20. Ahora, mira lo que voy a hacer. Ey, ey, ey. Tú manejas álgebra. Y si no lo manejas, aprende. Anteo. No te hagas. No. Aspa simple. ¿Se acuerdan que en el aspa simple siempre el profesor te pregunta? Busca dos números que multiplicados den 64. Y los mismos números que sumados den 20. Incluso te pide resta. Ya. Yo diría que esto es 16 por 4. 64. Cosa que 16 más 4 es 20. Con lo cual, A vale 16. C vale 4. Ya. Ha dicho los dos mayores. ¿Quiénes son los mayores? B es 8. C 16. Ah, perdón. A 16. C 4. Está diciendo la suma de los dos mayores. ¿Quiénes son los dos mayores? A y B, ¿verdad? A y B son 18. Claro. 16 más 8. ¿Cuál sería la respuesta? 24. ¿Has visto? Interesante, ¿no? Ya. Ahora sí. La 10. Vamos a la 10. Chiquili. Nada, chicos. Fácil. Ya. La suma de los cuatro términos de una proporción geométrica continua es 18. Ya. Díctame una proporción geométrica continua. Díctame una proporción geométrica continua. A es a B. Perfecto, señorita. A es a B. ¿Cómo? B es a C. Perfecto, señorita. Perfecto. A es a B como B es a C. Muy bien, señorita. La suma de los cuatro términos de una proporción geométrica continua es 18. O sea, la suma de A más B más B más C. ¿Ha dicho los cuatro términos A? Ahí te ha dicho. La suma de los cuatro términos de una proporción geométrica continua es 18. La diferencia de los extremos es... ¿Quiénes son los extremos? A y C. Podría ser A menos C. Podría ser C menos A. Ya. Eso nomás te mataría. No sabes el orden. Ha dicho la diferencia de los extremos. Ahora sí. Escucha. Esto es A más 2B más C es igual a 18. Profe, ¿hago igual que acá? ¿Igual que acá? No, no creo. Porque ahí hay suma. No hay otro dato. Si fuera una multiplicación, sí harías. Entonces, B por B, B cuadrado. B cuadrado es igual a por C. O sea, quedaría así. Pero ahora no creo que puedas usar esa técnica. Ahí no se puede. Tienes que saber cuándo. ¿Cuándo haces esto? Cuando hay producto y se puede reemplazar. Pero ahí ya no hay producto. Es suma. A más 2B más C. Ya. En ese caso vas a usar serie de razones geométricas equivalentes continuas. ¡Ey! Los medios son iguales. Esto es igual a acá. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Ya. ¿Cuánto vale CK? A ver, dígame tú. ¿Cuánto vale B? CK. ¿Cuánto vale A? CK cuadrado. CK cuadrado. Eso vas a usar. ¿Ya? Se ubica solo el de abajo. Todo eso nos ha hecho en la teoría. No se nos cuenta cuando hice teoría. Hice de 4, de 3, de 2. ¿Se acuerdan? Tienen que acordarse. ¿Verdad? Factor común. Factor común. C. ¿Qué queda adentro? Un TCP. K cuadrado. Ay, ay, ay. Más 2K. Más 1. Ya. A ver, jovencitos. Quiero que me hablen. ¿Qué se supone que son esto? Eso que ves ahí. ¿Qué es K cuadrado? Claro, es un TCP. Es un trinomio cuadrado perfecto. Que se traduce así. ¿Sabes qué sería eso? K más 1 al cuadrado. Ahora descomponga el 18 en forma conveniente para que eso funcione. ¿Qué sería? A ver. A un costadito de 18. Mitad, 9. Tercia, 3. Tercia, 1. Ya. Es lo único que funciona. Sería 2 por 9. Profe, otro. 1 por 18. También uno tiene raíz, pero no creo. Ya saldría 0. 2 por 3. Ya. A ver. El C es 2. Y el otro aquí. Ya. C es 2. Sería K más 1 al cuadrado es 9. Pasa como raíz. K más 1 es 3. Pasa a restar. K sería 2. K2 y C2. Ya. Ahora sí. Ha dicho ayer la diferencia de los extremos. Ya. A menos C parece que es. ¿Ya? ¿Sabes por qué me doy cuenta? Acá te tienes que dar cuenta. ¿Cuánto es C? 2. Y acá es 2 al cuadrado. Sería 4 por 2, 8. Entonces, A es mayor que C. A es de 6. Sería A menos C. Sería 8 menos 2. 6 es la respuesta. ¿Has visto? Qué fácil. Una capturita de pantalla, por favor, señorita directora. O señor director, el que esté sacando. El que quiera sacarlo. La 11 está grande, profe. ¿Cuál, cuál, cuál? La 11. A la 11, la 11. Ya, sí, sí, la 11 es grande. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí, no? Sí, profe. Gracias. Ahora sí, continúo. Muy bien, señorita. Ahora sí. Ya. Continuamos. Ya. Fíjate acá, por favor. La número 11. Ya, veamos. La número 11. Chicos. En una proporción geométrica discreta. ¿No te digo? Los ejercicios solo refrescan la teoría de tu cabeza. A ver, ¿cómo sería una proporción geométrica discreta? Habla. ¿Cómo es una proporción geométrica discreta? Díctame, por favor. A sobre B. Perfecto. A es a B. Claro, A sobre B también está bien. A es a B, ¿cómo? Discreta. C es igual. C es igual. C es sobre B. Esa es una discreta con los cuatro términos diferentes. A es a B como C es a D. Ya, escucha lo que dice. Dice, en una proporción geométrica discreta, el producto de los antecedentes es 560. Antecedentes. Quiere decir, A por C es 560. ¿Esos son los antecedentes o no? Luego, la suma de los cuadrados de la proporción. Uy, 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 mira lo que te pide, ¿ah? Lo que te está pidiendo es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más D cuadrado. Y eso es grande. Chicos, ¿qué voy a usar? ¿Qué propiedad? ¿Puedo usar esta? A ver, a ver, te voy a preguntar. Vamos a ver si está entendido. ¿Puedo usar esta? CK, CK cuadrado. ¿Puedo usar esa? A ver, respóndeme. Habla. ¿Sí o no? No, no puedes. Eso que estás viendo ahí solo es para serie de razones geométricas equivalentes continuas, medios iguales. Estos no tienen medios iguales, veces son diferentes. Esta es una proporción geométrica discreta. Tú no puedes usar las técnicas de la continua, la discreta. Son distintos. ¿Sabes qué es lo único que podrías hacer acá? Lo único que podrías hacer es esto. Lo igualas acá y lo que divide pasa a multiplicar. Eso es lo único que podrías hacer. Otra cosa no podrías hacer. Ya, a ver, entonces, ¿cuánto vale A? BK, porque lo que divide pasa a multiplicar. ¿Y cuánto vale C? DK. Ahora mira acá. Reemplazamos. A, BK y C. DK igual a 560. Profe, ¿y ahora qué hago? B por D, K por K. ¿Qué sería? K cuadrado igual a 560. Ahora, mira lo que hago. Ey, ey, mira lo que hago. Descomponemos canónicamente 560. Bueno, en esto sí hemos perdido el tiempo haciendo div y primos. Ya estamos acabando primos, ahí está, máximo. O sea, eran temas largos, ¿ah? Ahí pude haber hecho hasta dos, tres balotas de otros temas. Pero bueno, lo han quitado, ya ni modo. No te arrepientas. La descomposición canónica es esta. A ver, mitad, ¿cuánto es? 280. Mitad, 140. Mitad, 70. Mitad, 35. Quinta, 7. Séptima, 1. Ya, a ver. Ya, al ojo está, al ojo. Y se nota ahí. Ya, los números son estos. B por D, K cuadrado. Sería lo mismo decir 5 por 7. Por 16. Igualamos convenientemente. D vale 5. D vale 5. D vale 7. Y K cuadrado es 16. Ya. B 5. D 7. Y el otro. Y el otro. K al cuadrado es 16. Esto pasa como raíz. O sea, ¿cuánto vale K? 4. Listo. Con eso ya he descubierto todo. A ver, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Dime, ¿cuánto vale A? B por K. D es 5. 5 por 4. Esto sería 20. ¿Cuánto vale C? D por K. D es 7. Y esto es 4. Esto sería 28. Entonces, ya terminé. Al cuadrado. Sería 20 al cuadrado. ¿Cuánto es B? 5 al cuadrado. ¿Cuánto es C? 28 al cuadrado. ¿Cuánto es D? 7 al cuadrado. Esto es operativo nomás, jovencito. 20 al cuadrado es 400. 5 al cuadrado es 25. ¿Cuánto es 28 al cuadrado? 756. Y esto sería... A ver, a ver, ¿cuánto es 28 por 28? Habla, habla. 28 por 28. ¿Cuánto es? Habla. Doctor, sale 1256 en todo. Ah, ya, en todo. Pero comprobemos. 20 al cuadrado es 400. 5 al cuadrado es 25. 28 al cuadrado. ¿Cuánto es 28 al cuadrado? Sácalo, a ver, señorita. Para estar... Pero ya tiene la respuesta. 24. ¿Está bien? 756. 784. Ah, ya. Muy bien. Ah, ¿y ahora cuánto suma todo esto? A ver, súmalo, señorita. 1256. ¿No será 1258? A ver, jovencita o jovencito, súmalo. ¿Cuál es? Voy a ser más chiquito en ese espacio. Ya. ¿Sale 1258 o 56? A ver, ayúdame, por favor. Señorita, jovencito. ¿Cuánto sale? Por favor. En la alternativa hay 1256, profe. A ver, voy a sumarlo yo, ¿ya? 400 más 784. 4, 8. 7, 4, 11. Más 25, más 49. A ver. 9 más 9 es 18, ¿ah? Que sepa. Llevo 1. Ya. 10, 15. Chicos, sale 1258. No 1256. La respuesta sería la A. Cuidado. Súmenlo más, no se haga. A ver, la 13, porque ese espacito es para uno chiquito. En una proporción geométrica continua, A es a B, como B es a C. Esa es una continua, pues. Ya. En una proporción geométrica continua, la media proporcional es 24. ¿Quién es la media? A ver, a ver, a ver, vamos a ver si reconoces. ¿Quién es la media? B. Perfecto. Sí reconoces. Ya. La media es 24. Muy bien, joven. Ya. En una proporción geométrica continua, la media proporcional es 24. Y la razón es 2 tercios. La razón es K, pues. Acá se pone la razón. 2 tercios. El doble de la diferencia de los términos extremos. El doble de la diferencia de A menos C. O podría ser el doble de C menos A. No sé cuál. Ha dicho de los términos extremos. Ya. Ahora sí. Se trabaja este con este. Sí, huele a nomás. Y luego se trabaja este con este. Ya. Quedaría así. A es a B. Como 12 es a 3. Y B es a C. Como 12 es a 3. Ya. A. ¿Cuánto es B? 24 es a C. Como 12 es a 3. A ver, escucha. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 8. 3 a 8. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto vale A? 16. 6. Mitad 1, mitad 12, pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale C? 36. Los extremos son A y C, pero C es mayor, este no, saldría negativo. El segundo es, sería el doble de la diferencia de los extremos, o sea, 36 menos 16, el doble de 20, ¿cuánto sería? 40, o no. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Muy bien. Ya, ahora sí. Veamos, fíjate acá. Hasta ahí todo fácil. Ya, a ver, ¿qué dice la 14? Vas a tener mucho cuidado, lee bien lo que dice la 14. En una proporción geométrica continua. Esta es una continua, por ahí. A es a B, como B es a C. Esa es una continua. De términos enteros positivos y razón entera. Es tal que la suma de sus términos es 36. La suma de sus términos, A más B más B más C, es 36. ¿Cuántas proporciones? ¿Cuántas proporciones con estas características existen? Ah, ya, te está diciendo cuántas proporciones hay. O sea, ya va a haber más de una, pues. Ya, a ver, chicos, ¿sabes qué se hace acá? Esta es continua. Ya, se suma así. A más 2B más C es igual a 36. Ya, ¿cómo es una proporción geométrica continua? Y está dentro de la serie de razones geométricas con equivalentes continuas. Equivalentes es igual, continuas es medios iguales. Esto se iguala acá y se ubica el último. Esto se trabaja así. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Tienes que se va a reconocer. El B es CK y el otro simplemente es CK cuadrado. Ya, esto va para arriba. Chicos, eso lo tienes que reemplazar. ¿Cuánto es A? Sería CK cuadrado más, ¿cuánto es B? CK más C es igual a 36. Ahora BB, factor común. ¿Cuál es el factor común? C, ¿qué queda dentro? K cuadrado más 2K más 1 es igual a 36. Ahora BB, dilo tú. Antes lo dijiste bien. ¿Qué es esto? Un TCP, trinomio cuadrado perfecto. Traducido sería así. K más 1 al cuadrado es 36. Pero a ti te dice, ¿sabes qué te dice? ¿Cuántas proporciones con estas características existen? O sea, debe haber más de una. A ver, vamos a ver, vamos a probar. Ese es el original. CK más 1 al cuadrado es igual a 36. A ver, piensa. Y parece que hay otra masa. CK más 1 al cuadrado es igual a 36. Y parece que puede haber más. CK más 1 al cuadrado es 36. A ver, ayúdame. Ya, CK más 1 al cuadrado sería 4 por 9. Esta es una solución. Esta es una solución. Con lo cual, C vale 4. Y K más 1 al cuadrado es 9. C es 4. Y K más 1 al cuadrado es 9. Pasa como raíz. Raíz de 9 es 3. K es 2. Listo. Ahí está. Una solución. C4 y K2. Entonces, a ver, a ver. Traducimos. Traducimos. ¿Cuánto vale A con estos valores? A, ¿qué cosa es? C por K al cuadrado. 4 por 2 al cuadrado. Sería 16. ¿Y cuánto vale B? B sería C por K. 4 por 2, 8. Profi, ¿con esto puedes armar? Sí, acá está una proporción. 16 es a 8. Como 8 es a C. Y C es 4. A ver, vamos a probar si es una proporción geométrica. 8 por 8 es 64. 16 por 4 es 64. Va una. Ahora, otra. C. K más 1 al cuadrado. Al revés. 9 por 4. También puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? C es 9 y el otro es 4. Ya, a ver. C es 9. Y el otro. K más 1 al cuadrado es 4. Pasa como raíz. Ya, raíz es 2. K es 1. Listo. Y acá habría también otros dos valores. A ver, vamos. ¿Cuánto vale A? C por K al cuadrado. 9 por 1 al cuadrado. Sería 9. Y B. C por K. 9 por 1 sería 9. Ya, son iguales. A ver, vamos a probar. 9 es a 9. Como 9 es a C. Ya, sí, está bien, cumple. 9 por 9 es 81. 9 por 9 es 81. Si fueran negativos no serviría, pero son entre los positivos. Ya, otra posibilidad. ¿Cuál sería? C. K más 1. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Otra posibilidad. Y hemos probado 4 por 9. 9 por 4. ¿Cuál sería otra? ¿Y no? ¿Están ahí, chicos? Creo que sí, ¿no? Chicos. Sí, profe. Ya, ¿cuál sería otra posibilidad? Dime. 1 por 36, bebé. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? El primero está mejor, profe. Ya, pero no, no. A ti no te están diciendo cuál es el que te gusta, sino cuántas soluciones hay. Este cumple, este cumple. Parece que este cumple. A ver, C1. K más 1 al cuadrado es 36. O sea, K más 1 es 6. K es 5. Este también va a cumplir, chicos. Este también va a cumplir. A ver, reemplazamos A. A es CK al cuadrado. 1 por 5 al cuadrado. Sería 25. Y B es 1 por 5, 5. También cumple, ¿ah? 25 es a 5 como 5 es a 1. 25 es igual a 25. Ya, ¿sabes cuántas razones hay? Tres. Las tres cumplen. Creo que no hay más solución. Muy bien, una capturita de pantalla, por favor, señorita directora. Ya, ahora sí. Muy bien. 11, 13. No he hecho las 12. Ya, vamos a hacer las 12. ¿Qué? La 12 es un problema, amigo, raro, ¿eh? Así es que mejor mira acá. Genera medias ambigüedades. Entonces, ¿qué pide la 12? Sí, la 12 genera ambigüedades. Así es que lo analizaremos bien, ¿ya? Bien, María. Pensando, no mecánicamente ni rápido. Ya, ¿qué dice la 12? A ver, pausadito lo vamos a hacer. ¿Qué dice la 12? Dada una proporción geométrica. Geométrica es discreta. A es a B como C es a D. Ya, dada una proporción geométrica. La suma de los términos de la primera razón. Eso es a B. O sea, la suma de los términos de la primera razón es 32. Y la suma de los términos de la segunda razón. Esto es medio fregado, ¿eh? No es tan fácil esto. Es 16. Si la diferencia de los consecuentes es 6, ¿quiénes son los consecuentes? B menos D es 6. El valor del término mayor es, ahí hay que entender, ¿a qué se refiere? ¿Al término mayor de los cuatro o al término mayor de la última expresión? Eso es lo fregado, ¿ya? Muy bien, chicos. Acá no me queda otra que hacer esto. Es discreta. Entonces, simplemente lo normal. Lo que divide pasa a multiplicar. Ya, ¿cuánto vale A? BK. BK. ¿Cuánto vale C? DK. Ahora reemplazamos. ¿Cuánto vale A? BK más B es 32. Y ahora lo reemplazamos. ¿Cuánto vale C? DK más D es 16. Ahora mira lo que hago. Factor común. Factor común. Ya, acá sería B. ¿Qué queda adentro? K más 1 es igual a 32. Factor común D. K más 1 es igual a 16. Ya, profe, ¿y ahí lo puedo conseguir? Si quieres. Si quieres. A ver, 32, ¿qué sería? El K tendría que ser igual para todos. A ver, a ver. De ahí, o lo puedes dividir también. Pero a ver, voy a probar otro método. Sí, dividir, profe. Dividir, profe. Ya, pero voy a probar otro método. Mitad 16. Mitad 8. Mitad 4. Mitad 2. Mitad 1. Y el 16. Mitad 8. Mitad 4. Mitad 2. Mitad 1. Ya, a ver. Si buscaras algo en común, ¿qué tendría que ser? 8. ¿O otro valor? 8. 8. 8 sería algo en común. Si buscaras algo en común, tendría que ser 8. A ver, estoy probando. No digo que esa es la respuesta. 8 por 4 tendría que ser acá. Y esto sería así. Y acá tendría que ser así. Mira. Tendría que ser 8 por 2. O sea, 2 por 8. Con lo cual, pasaría algo, ¿no? D es 2. Ya. K sería 7. B sería 4. A ver, a ver. Voy a probar nomás. Voy a probar. Estoy probando otra alternativa. K sería 7. Acá D2. K sería 7. Déjame ver. A ver. Sería 8 por 7. Acá es 56. Y acá sería 2 por 7. Sería 14. Ya. Entonces, 56 más 8 no sería 32. ¿Se han dado cuenta o no? ¿Han notado o no han notado algo? Y acá, C más D. 14 más 2. No, ese sí sería 16. Mira. 14 más 2 sí sería 16. A ver, acá más 1. El problema es el otro. Ya. Chicos, chicos, chicos. ¿Has visto? Estoy probando otra forma porque la forma de esto es así. Este tipo de ejercicio tiene su estructura. Llámale esto 1. Llámale esto 2. Sin embargo, he notado algo. Y tú también creo. Vamos a dividir 1 entre 2. Ya. A ver. Escucha. Sería B. K más 1. Es igual a 32. Y debajo. B. K más 1. Todo esto es igual a 16. Ya. Estamos dividiendo. Estamos dividiendo. Y al dividir, mira lo que me pasa. Chao K más 1. Chao K más 1. Me queda B. Sadi. Ya. 16 A. Esto es 2, ¿verdad? Y esto es 1. O no queda así. ¿Sí? A ver. Sí. 16 por 2 es 32. 16 por 1. Y ahora, ¿qué hago? Lo multiplico por K. Y lo multiplico por K. Ya. Y según esto, B sería 2K. Y D sería K. Y según esto, esto cumpliría. Según esto, ¿no? B es 2K. Pero D es K. Sería K es igual a 6. Pero hay un problema, pues. Hay un problema. Y sí cumpliría, creo. Ya. Acá sería 2 por 6. Sería 12. Y acá sería 6. Ya. Pero déjame ver. Está bien. Mira lo que pasaría, pues, si fuera así. 6 por 7 sería 42, ¿no? 16. Y B, 12 por 7, excedería el valor que está ahí. No valdría 6. Ya. Ya. Pero hay una cosa. Si lo quieres sacar acá, hay gente que hace así, ¿no? Hay gente que hace así. Se va acá. Hay gente que hace así, no te voy a negar. Hay gente que hace así. Y te dice que A más B es 32. Con lo cual, B es 12. Entonces, A sería 20. Cosa que no creo que cumpliría con esa constante ni con esto. Y el otro, C más D, es 16. Donde esto es 6. Y C sería 10. ¿Te has dado cuenta? Pero, a ver. Y con esto sí cumpliría que la suma de los términos es 32. O sea, 20 más 12 es 32. Y el otro, 10 más 6 es 36. Pero el problema es que no cumpliría acá. Esta constante no cumpliría acá. Si te has dado cuenta. Pero si lees el ejercicio, mira lo que dice. Si la diferencia de los consecuentes es 6. El valor del término mayor. O sea, ¿de qué término mayor está hablando? ¿De los términos A, B, de los términos CD, o de los términos de los consecuentes? A ver, a ver. Lee la pregunta. Esta pregunta fue muy astuta. Y no tiene mucho sentido. Acá dice, si la diferencia de los consecuentes es 6. Hablando de los consecuentes. El valor del término mayor. ¿El término mayor de quién? ¿De quién, chicos? Te lo vuelvo a leer. Si la diferencia de los consecuentes es 6. El valor del término mayor es... ¿El término mayor de quién? Chicos, háblenme. Háblenme. ¿Están ahí? ¿El término mayor de los consecuentes? Si estos son los consecuentes. ¿El término mayor cuál es? La respuesta sería 12. Eso nomás. Porque te están pidiendo... Si la diferencia de los consecuentes es 6. El mayor de esos términos. Hay un mayor y un menor. El mayor es este. El menor es el otro. Eso nomás te está pidiendo. Nadie te está pidiendo que reemplaces el valor de K. Que busques esa forma. No te están pidiendo eso. Solo te están pidiendo el mayor. Y la respuesta es 6. ¿Pero has visto cómo te engañan en este ejercicio? ¿Has visto cómo te engañan? Muy bien. A ver. El número 15. Ya. A ver. Vamos a hacer algo. Te voy a retar. Ya no queda mucho. A ver. El número 15. Sean A, B y C enteros positivos. Ya. Están trabajando con A, B y C. Dice que son enteros positivos. Tal es que forman una proporción geométrica continua. Ya. Forman una proporción geométrica continua. Dice suena continua. ¿Qué más? Cuya suma de términos es 32. Ya. Dice que la suma de los términos. A más B más B más C es 32. Hallar la diferencia de los extremos. Podría ser A menos C. Podría ser C menos A. No sé. Los dos son extremos. Si A, B y C son diferentes entre sí. Te dan algo. A es diferente de B y diferente de C. Además, B es mayor que C. Ya. A ver. Eso hemos hecho harto. A ver. Inténtelo hacer. Muy bien, jovencitos. Me quedan solo cuantos problemitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solo una pizarrita el día domingo. ¿Ya? Chicos, el día domingo trabajamos de 11 a 1. Por favor, a venir. A veces creo que no se levantan. Y yo creo que ahora sí te vas a levantar. ¿Ya? Por favor. Acabo razones y voy a empezar con probabilidades. Probablemente. Probablemente.